Bueno, como os comentábamos al principio, digamos la semana pasada, y cuando hicimos las entrevistas con vosotros, este proyecto se genera por dos instituciones que son las que están dando todo el apoyo. Una de ellas es Creability, donde están los profesores Eiji y Rosita, que ya conocéis, y Asasa, que ya la conocisteis. Y el otro apoyo viene por FUNSEPA. FUNSEPA es la fundación Sergio Pai, la directora es Jessica Hammer. Entonces, ellos tienen proyectos, o sea, esto es una prueba piloto, como ahora lo puedo contar ella, pero además FUNSEPA trabaja en temas de educación y tecnología en todo el país desde hace unos años. Entonces, queríamos aprovechar que estaba ella, que estaba también el alcalde, para de alguna manera compartir con vosotros un rato, y bueno, pues que conozcan tanto el alcalde como ella, pues qué es lo que estáis haciendo, e incluso cuáles son vuestras aspiraciones también. Entonces, si quieres, Jessica primero, comentales un poco ahí el papel de FUNSEPA, y luego el alcalde. Yo soy de Venezuela, pero eso hablo medio raro. Pero gracias, queremos darle las gracias, verdad, por estar aquí. Como FUNSEPA, nosotros somos una fundación que busca mejorar la calidad de la educación por medio de la tecnología. Nuestro enfoque ha sido, en estos 10 años que llevamos trabajando, llevar computadoras a las escuelas primarias públicas, trabajar con los docentes, y es lo que hemos hecho en más de 1.200 escuelas, pero nos dimos cuenta que las necesidades siguen pasando, y están un montón de jóvenes, como todos ustedes, talentosísimos, con ganas de superarse y de seguir adelante, y que las oportunidades que podían encontrar eran limitadas, y hoy en día todo el tema de la programación, es un nuevo mundo donde hay oportunidades de trabajo, donde lo que más se necesita es gente, hay oportunidades de empleo, pero no hay en Guatemala la suficiente cantidad de personas preparadas con las habilidades necesarias para poder ocupar todos estos puestos, y se está yendo a buscar al exterior. Entonces, como fundación decidimos empezar este proyecto piloto de la mano de Creability, que son todos los encargados de manejar el contenido, y con los que van a estar trabajando aquí durante los dos días semanales, y con el apoyo de la municipalidad, para poder capacitarlos ustedes. O sea, nuestro objetivo principal es que la mayoría de los que están aquí, o idealmente todos, puedan salir para ya ocupar un empleo en alguna empresa de programación.